Y durante el viernes o fin de semana estuvo acá en Arauca la consejera presidencial para las regiones, la autora Sandra Liliana Ortiz, estuvo en una reunión de trabajo en la gobernación de Arauca junto a las organizaciones sociales, también sobre los trabajos que vienen adelantando sobre esta mesa que se adelanta con el gobierno nacional, se habló de varios temas y una noticia que llamó poderosamente la atención fue que confirma la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, para el mes de septiembre. Esto con el fin de realizar, despachar desde Arauca, como lo hizo en La Guajira, pues esperaremos a ver, porque una cosa es ya anunciar esta fecha y otra cosa es esperar que llegue la fecha a ver si se cumple con esta visita y que ojalá no sea esta visita dentro de las instalaciones de la Brigada 18, porque según lo que se habla es que este es el presidente de La Paz y uno a veces habla con personas que trabajan con el gobierno nacional y lo que le dicen a uno es que los mismos funcionarios dicen que no hay garantía de seguridad para venir a Arauca. Así pasó con el director nacional de la unidad de gestión y riesgo que mandó un sualterna porque según lo que decían era que no había garantía de seguridad para los funcionarios. Entonces, si este es el de La Paz, están con la firma del cese al fuego bilateral entre el ELN, las disidencias de la FARC, no sé por qué estos funcionarios llegan y se encierran en las guarniciones militares. Pues lo que nos ha enviado la gobernación de Arauca sobre esta visita, dice el presidente Gustavo Petro y todo su gobierno tenían contemplado para agosto venir al departamento de Arauca, pero se replanteó la agenda debido a la situación tan delicada que se está viviendo en el Pacífico, luego que entonces la visita sería para comienzos de septiembre. Así lo indicó la alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Novoa, luego de cumplir una apretada agenda con el gobernador de Arauca, Wilinton Rodríguez Benavides, donde se evaluó la situación de emergencia provocada por la ola invernal de más problemáticas del departamento. Dijo que fue una jornada muy gratificante donde se reunió con el gobernador y todo su equipo de trabajo, al igual que con seis de los siete alcaldes quienes dieron a conocer el panorama y las expectativas que tienen con la visita del presidente y el trabajo que han venido haciendo con los ministerios y entidades descentralizadas para sacar adelante este departamento. También se realizó una reunión con los promotores del paro, quien plantearon muchos temas, especialmente en materia de vías, ollas comunitarias, educación, salud y los recursos para atender la ola invernal. Esto fue la gran visita que hizo la consejera presidencial y por último dice que por instrucciones del señor presidente estamos aquí y el gobierno nacional seguirá haciendo presencia, pues lo que en los próximos días vendrá más ministros y ministras para cumplirle a Arauca, como lo dijo el jefe del estado, puntualizó la consejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz, que estuvo el fin de semana en la capital del departamento de Arauca. Nos salimos hoy de una jornada súper gratificante, iniciamos en la mañana, llegamos aquí a las siete de la mañana, estuvimos reuniados con el gobernador, con el equipo de trabajo de la gobernación, con todas las autoridades, nos reunimos con los alcaldes de los siete municipios, cinco hoy nos acompañaron, nos contaron la situación, el panorama y las expectativas que ellos tienen con la venida del señor presidente, de los posibles anuncios y del trabajo que ellos han venido haciendo con el gobierno nacional, con los ministerios y las entidades para sacar adelante este departamento. Quiero contarles que al principio, cuando tomé la decisión de venir a Arauca, estaba un poco preocupada porque en el interior del país creen que la violencia es muy fuerte, que aquí después de las cuatro de la tarde me decían no pueden salir porque es peligroso y eso es lo que tenemos que cambiar. Contarles al interior del país que Arauca es un territorio de paz, un territorio que está creciendo, no solamente económicamente, sino el potencial que tiene. En la tarde también nos reunimos con todos los del paro, los que participaron en el comité del paro y ahorita salgo de una reunión muy importante con dos de las empresas petroleras más importantes de la región, donde nos contaron su trabajo social y todo lo que han hecho por la región. Lo importante es que hacer diálogos con las comunidades, con los sectores, con la gente para sacar adelante este departamento. Muchísimas gracias por estar acá, por instrucciones del señor presidente, estamos aquí y así el gobierno nacional va a seguir haciendo presencia, van a haber en los próximos días ministros y ministras acercándose para cumplir la Arauca como lo dijo el señor presidente. ¿Y consejera, cuándo estaría el presidente de la República en Arauca? Estaba contemplado para el mes de agosto, pero se replanteó la agenda por la situación tan delicada que hoy se está viendo en el Pacífico, entonces creeríamos que el señor presidente estaría en el mes de septiembre. Consejera, la reunión con las organizaciones sociales es uno de los temas puntuales, fundamentales dentro del proceso que se avanza con el gobierno del cambio. Bueno, ellos nos plantearon muchos temas, especialmente hablaron del tema de vidas, el tema de las ollas comunitarias, los temas de educación, el tema de salud, el tema de la hora invernal, los recursos y estoy muy contenta porque han sido muy aterrizados y sobre todo serios, me parecen muy serios, incluso los recursos y el planteamiento que hoy nos hacía de un presupuesto que son billones de pesos, como a veces pasan muchos paros y no pasa nada porque no tenemos un presupuesto robusto para sostener todo el país porque las desigualdades se ven en todo el territorio nacional, pero muy juiciosos y ellos me mostraron como un cuadro de lo que han venido avanzando junto con el gobierno y si lo han cumplido, la unidad de gestión de riesgos, estuvimos hablando con ellos, están cumpliendo y bueno, vamos a sacar adelante entre todos este departamento tan maravilloso que Dios me dio la oportunidad de conocerlo porque es mi primera vez que vengo acá. ¿Para cuándo la próxima agenda? En septiembre estaríamos acá. Consejera, la idea del presidente de venir a Arauca sería más o menos en el marco de qué piensa hacer el presidente en esas giras que hacen las regiones y cuando le toque a Arauca en septiembre, ¿cómo va a ser la dinámica? Bueno, la dinámica es muy parecida a la que hicimos en la guajira, gobierno con el pueblo se llama, es un ejercicio donde el presidente quiere estar con la ciudadanía, acercarse a la ciudadanía, llegar a los territorios y solucionar presupuestalmente, por ejemplo en la guajira se dejó 1.4 billones de pesos, puede ser muy más grande la cifra, pero más o menos por encima de todo el trabajo que hicimos en una semana, donde todos los días casi se hacían reuniones de consejos de ministros, donde íbamos a otros municipios porque no solamente nos quedamos aquí en Arauca, en la capital, vamos a hacer el desplazamiento a 3, 4 municipios para conocer la situación, el presidente hace anuncios de las posibles obras que vienen para el departamento y bueno, es un ejercicio muy importante porque el gabinete está acá cumpliéndolo, o sea, se viene del gobierno central, se viene para el territorio a cumplirle al departamento, entonces es estar acá y eso nunca había pasado, yo creo que nunca en la historia de Arauca o del país, un gobierno con su gabinete vienen a sesionar y a trabajar y a dar resultados en el territorio. Ahí estaba Sandra Liliana Ortiz, consejera presidencial para las regiones, dándonos unas pequeñas declaraciones el día viernes sobre la visita al departamento de Arauca, también sobre la confirmación de que el presidente de la república, Gustavo Petro y su gabinete despacharán en el mes de septiembre aquí, en la capital del departamento de Arauca. Ojalá se cumpla y que ojalá no se encierre en una guarnición militar, sino que salga, hable con la comunidad para que los escuche las necesidades que tiene el departamento de Arauca. y và queák 성공e porontinuamente me melt. poder le sup 요즘u. central en un momento notre guarnición está alguien libre en otro lado, y verdad con esta guarnición.